La campaña de vacunación de la cuarta dosis contra el COVID-19 y la vacuna de la gripe han sido exitosas en los residenciales. Esto lo afirmó el presidente de Adorama, Juan Esparkov. Dijo que mantienen protocolos establecidos en diciembre de 2020 que han permitido que no se registren nuevos casos de coronavirus. No se ha planteado directamente al Ministerio de Salud Pública una actualización en cuanto a la normativa de diciembre del 2020. Seguimos con el régimen de visitas por agenda, seguimos con la obligatoriedad de tapabocas en el interior del residencial por parte de los funcionarios y seguimos con la prohibición del ingreso de familiares dentro de la planta física del residencial. Esa es la última normativa, no tenemos una actualización y nos viene bien en el caso de un repunte actual el hecho de que se mantenga esa normativa porque por lo menos nos está dando el respaldo de que desde el exterior no está entrando ningún medio de contagio salvo por el propio funcionario. Ya sabemos que la cuarta dosis terminó administrándose en las mejores condiciones posibles durante todo el mes de mayo en Montevideo y Canelones, Ciudad de la Costa y algunas ciudades. Adorama participó con el Ministerio de Salud Pública y los grupos de vacunación cediéndole horas de vehículos para el traslado del personal y del equipo de vacunación. Incluso propietarios de residenciales, socios de Adorama condujeron esos vehículos, también sus propios vehículos, para poder hacer en el menor tiempo posible llegar a todos los residenciales indistintamente si son socios o no de Adorama para que llegara la cuarta dosis y la vacuna antigripal que iba también con ellos. Dentro de los socios de Adorama no ha habido comentarios en cuanto a casos. Sí sabemos de un residencial que tuvo un funcionario con caso positivo pero no los adultos mayores. Hasta ahora estamos trabajando dentro de la normalidad porque la normativa en sí nos estaba respaldando.